¿Se desprende? La cola de los gerbos es casi igual de larga que el resto de su cuerpo, pero lo más curioso es que ante el ataque de otro animal pueden desprenderse de ella tirando para escapar, dejarla en la boca de su depredador y salir corriendo. Pero al contrario que pasa con los lagartos, la colita de estos adorables roedores no volverá a crecer después y además suelen quedarse con los huesos al aire durante algunos días hasta que se caen, por lo que solo pueden utilizar esta técnica una vez. Así que si adoptamos un par de gerbos como mascota, no debemos jamás levantarlos por la cola, ya que además es una parte muy sensible y podríamos llegar a recibir un mordisco. De hecho, tampoco podemos hacerlo con ratas o ratones, ya que su rabito no está preparado para soportar el peso y puede partirse o pasarle lo mismo. Y además, en el caso de las ratas, la cola cumple una función extra de termorregulación que les permite disipar el calor, así que nada de agarrar por la cola.